Bueno chavales, seguimos acá, este es el punto más chingón que me gusta aquí No hombre compas, acabo de pasar por un lugar Bien quemado todos los cerros, igual que este, si pelado, se acabó todo el cerro compas Y... no más, que chulada compas, aquí está la pura compuertona compas Aquí donde está el hueco, que todos dicen que es un misterio, pero es el desagüe de la presa chavalones Bueno chavalones, con estas imágenes les voy a dejar Y les quiero hablar de lo que voy a usar, de lo que voy a estar usando en la pesca el día de hoy chavalones El día de hoy, y no nomás los cerrones, una pierrona, que caiga, Dios guarde, me hace pedazos al aderno Chavalones, pues el día de hoy, lo que les quiero decir es que traigo crappy minos a Lake Berrelleza chavalones Vamos a buscar los, los crappies, los crappichosas, dice mi compas Está bien abajo el agua compas, como es de esperarse, pues este año no llovió Mira nomás como está de quemado el cerro y el frente Que mal está eso Bueno chavalones, y también traigo una vara, la ultra light para las crappies Siete pies, traigo una medium heavy La azul con el carrete XLS, el Shimano DC compas Y traigo, esa la traigo para tirar puro señuelo chavalones Y también traigo una acción pesada Extra heavy Berkley con el carrete curado Shimano DC Con ese vamos a estar usando jigs, cencos, de este shatterbait Porque con esa voy a pegar unos sucesones compas Mira nomás que todo está quemado compas Todo está hecho pedazos aquí, mira Se lo acabó Yo no había venido para acá, no había mirado este rollo Pero todo está quemado compas, miren No hombre, ni Pemex Deberían de repoblar estas montañitas tan bonitas Bueno, y traigo para esa acción pesada compas Para tirar puro plástico y eso Y nos vamos a ver en el agua Porque esto ya va a comenzar Y nos va a comenzar Y nos va a comenzar Y nos va a comenzar ¡Suscríbete! 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 aquí lo que me gusta es que no no nunca baja el nivel del agua compas todo el tiempo lo tienen al mismo nivel y en el de reyes a ley con pasta me espanté la neta de ellos estaban el agua hasta el suelo compas entonces chavalones ahorita nos vemos a ver que sacamos y como siempre por la lovina y a ver si encontramos la guarida de los lugueos compas tengo una lovinona como de 5 libras ahí mirando mi carnada la está mirando bien machín espero que se le prenda macizo había como unas 4 lovinas y fue la única que se quedó las demás se espantaron casi estoy seguro que se iba a morder se la tiene enfrente la lombriz compas y la lombriz tiene un chingo de movimiento la mordió compas la mordió la mordió no mira la punta de la caña ingato mal la mordió que no se suelte para mostrarse la miren miren oh turiu peturiu qué les dije la mordió oh turiu ahí viene compas esta lovinona tiene más de 5 libras que no se vaya miren oh turiu la big mama, compa gato madre iran, iran, iran iran, iran, iran ordiantor itu, ira no, no my Turiu Turiu que chula la compad uuuuh, tiene más de 5 libras esta lovina compad Lástima no traigo así Hay que sacarla por Darle su liberación compad Este es un lobinum bastante bueno Ahí está El agua mete poquito en el agua Chavalones, pues miren Una vez más El laguito aquí de Rancho Seco Park Nos regala Esta magnífica pelea, miren Estas son las de Verrelleza Las de Miren compa, no es que yo la acerque La tengo pegadita al pecho Pero si la acerco Compa Estas son Las mamalonas de Rancho Seco, viejones Miren, le tiré un dulce Aquí los traigo, los dulces Como ya se la saben ustedes Un anzuelito Para drop chop Y le puse una pesita ahí Y esta lovina Había tres, cuatro lovinas Con esta Cuando tiré yo el dulce Todas corrieron, compas Bastante Bastante broncas Pero esta lovinona Esta 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 se quedó, compas Miren Fíjense Le meto mi puño entero en la boca Miren, compas Miren No, no Es un lovinón, compas Y si la tengo agarrada así No le estoy maltratando las agallas Chavalones Porque esta lovinona Tiene que ir a Es macho Es macho Porque ahorita ya Hay mucho nido, chavalones Y esta No, no está muy panzón No está panzona Ni tiene el Fucking ass Color red Entonces Hay que liberar Este animalón, compas Por última vez Hay que Miren este Esta tremenda Lobina Que le cabe Mi puñote En toda su boca Ah, Turiu Pituriu Miro Nomás miren Esa bocona A ver Miren, chavalones Ah, Turiu Que belleza De Lobina Aunque viéndolo bien, compas Si está algo Panzoncita, eh Yo digo que Si es una hembrona Chavalones Les quiero decir algo Las hembras Son las más grandes Yo desde que agarré Esta lobina La tengo en el agua Y la saco solo por La he sacado tres veces El agua Por momentitos ¿Por qué? Porque ahorita la vamos a liberar Chavalones Y así es que Este sol No me deja Como para tomarme Una foto exótica Y que se vea Bien chingona Para la portada Chavalones Pero Ya es la segunda Big mama De rancho seco Que yo saco Chavalones Es un animalón Y no traigo la pesa Pero ¿Cuánto le echan? Yo le echo Unas ocho libras A esta Y me estoy yendo Un poquito arriba Porque no está muy gorda Ya la mire bien Y no está muy gorda Pero Siete y media Si las tiene Chavalones Bueno pues Y den chavalones No lo puedo creer Compas Que este animalón No se haiga espentado Cuando le tire El de este Bueno pues Hay que soltarla Pues porque ya Ya la tuve mucho rato Fuera Chavalones Aquí está Hay que liberar Las lovinononas Estas Porque tienen que Dejar un chingo De crías Saludos Racita Pescadora De lovinas Chavalones Pues como la dieron Con este tremendo Ejemplazote Miren Miren Ah tu Que belleza De animal Miren la boconona Ahorita La vamos a saltar Compas Y así termina Un día difícil De pesca La net Traigo los ojos Rojos Agarrosos Por el Airazo Que estaba haciendo Aire Polvo Algo feo Chavalones Fui hasta Lake Berrelleza Para ya Una hora y media De camino Fui Estuve Pescando Hasta las Doce Empece a pescar A las nueve y media Hasta las doce Nomás agarre Esa lovinia Que vieron ahí Luego me vine A Rancho Seco Como ya vieron Ahí tuve Una captura También Pero una Big Mama Y ahí estuvo Chavalones Gracias por el apoyo Vijones Estense en el pendiente Ahí Porque Apenas vamos a Seguir empezando Lovinas Y ahí vienen Los striper Para pegarles Una resia Macizo Chavalones Saludos Gracias por el apoyo Y esto fue Lo del día de hoy Un día difícil Cansado De los brazos Por Por La remama El pollo El pollo Duérmete La verga Cocho Ya duérmate Wey Ten No estés Ahí Wey Nomás se la pasa Pujándolo Chavalones Pues Saludos Gracias por el apoyo Y Actívense Macizo Vijones Saludos Racita No